¿Qué tal hermanos? Dios les bendiga. Estamos de nuevo con ustedes, ya saben, con mucha alegría. Y bueno, para los que están viendo este video, esta sección por primera vez, pues les compartimos que vamos a estar subiendo aquí a este canal un retiro espiritual. Entonces, este, les damos la bienvenida a este segundo tema del retiro. Para los que no han visto el primero, que nos compartió la hermana Esmeralda, apóstol de la misericordia, les invitamos para que busquen aquí mismo nuestro canal. Lo subimos hace apenas unos días, entonces los invitamos para que vayan, se den una vuelta y vivamos este retiro propiamente, como nos comentaba la hermana, en esta actitud de oración, en esta actitud de deseo de vivir cada uno de estos temas, cada uno de estos mensajes que Dios nos ha preparado en esta ocasión. Y bueno, veíamos en el tema anterior un tema muy hermoso que nos compartió la hermana, sobre el amor de Dios. El amor de Dios y nos compartía esas características de este amor de Dios que claramente no podemos encontrar en ningún otro lado, en ninguna otra circunstancia, porque el hombre pues ha, desde su naturaleza, ha buscado muchas otras alternativas, sin embargo, el único amor verdadero y el único amor que nos da esa plenitud es el amor de Dios. Pero, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué pasa, o más bien, qué está pasando en la actualidad? ¿Acaso estamos viendo reflejado esa plenitud, esa alegría, ese gozo de sabernos amados por Dios como sociedad, como población en el mundo? ¿Acaso podemos nosotros ver o estamos viendo todo lo contrario? ¿Estamos viendo guerras? ¿Estamos viendo actitudes inhumanas? ¿Estamos viendo odio, violencia? ¿Y es acaso esto culpa de Dios? Fíjense, hermanos, este segundo tema que vamos a compartir es el tema del pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado, en pocas palabras, es no dejarse amar por Dios. La hermana Esmeralda nos compartía en el tema pasado que el amor de Dios es incondicional, es decir, Dios no nos pide nada a cambio, sin embargo, nos pide que nos dejemos amar. ¿Pero qué pasa si yo decido no dejarme amar por Dios? Porque hasta eso, hermanos, tenemos que saber que Dios nos da esa libertad de elección. Dios no me va a obligar a vivir en este amor. Dios no me va a obligar cuando yo no lo deseo. Si yo no abro mi corazón, Dios no actúa contra mi voluntad. Entonces, si yo decido no dejarme amar por Dios, pues el amor de Dios va a estar esperando. Pero, pero hermanos, Dios nos ama y nos creó para que fuéramos felices. Entonces, cuando el hombre decide no vivir en este amor, pues decide, en otras palabras, no ser feliz. Y cuando Dios nos crea, hermanos, hermanas, Dios nos crea en una unidad perfecta. Tenemos que saber esto para poder, pues, comprender todo esto del pecado. Dios nos crea en una unidad perfecta, pero cuando nosotros caemos en ese pecado, caemos en esa concupiscencia, nosotros rompemos el orden original por el que Dios nos había creado. Es decir, tú, hermano, hermana, fuiste creado de una manera perfecta. Fuiste creado para vivir en una alegría y en una plenitud que nadie te pueda quitar. Sin embargo, desde los primeros tiempos, el hombre decidió no dejarse amar por Dios. Es decir, algo muy importante que a mí me gustaría destacar aquí es ¿Por qué Dios nos ha dado esa libertad para elegir? Yo, de manera personal, he escuchado muchos comentarios de este tipo. Incluso yo hace mucho tiempo, pues, sí me cuestioné así como ¿Por qué Dios? ¿Qué sentido tenía que Dios nos diera una libertad? Si sabía que podíamos caer en la desobediencia, podíamos caer en el pecado. Pues, ¿qué caso? Y fíjense, hermanos, que es una explicación tan hermosa. Dios nos creó, aún consciente de que nosotros podíamos apartarnos de su amor. Dios nos creó y decidió tomar el riesgo. Fíjense aquí en esta palabra, en esta frase. Dios decidió tomar el riesgo de que nosotros optáramos por no dejarnos amar por Él. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que nuestra respuesta de amor fuera sincera. Es decir, Dios no quería hacer robots, porque Dios en su poder y en su gloria, pues, claro que lo podía hacer. Es un Dios todopoderoso, omnipotente. Entonces, claro que si así lo hubiera querido, pues, nos hubiera creado tipo robots y nada más nos decía qué hacer y nosotros lo obedecemos sin andar repelando. Fácil hubiera sido. Sin embargo, el deseo de Dios va mucho más allá que solamente tener un montón de robots que lo obedezcan. Lo que Él deseaba, hermanos, era que nuestra respuesta de amor fuera sincera. Entonces, yo en mi libertad humana experimento ese amor de Dios y decido dejarme amar por Él. Por eso Dios quiso tomar el riesgo. Por eso Dios nos entregó esta libertad. Para que nosotros, una vez experimentando su amor, decidamos entregarnos a Él. Pero, claro, pues, muchas veces podemos vivir cegados. Podemos vivir, pues, en una oscuridad y no somos capaces de contemplar esta maravilla del amor de Dios. Simplemente, como veíamos en el tema pasado, pues, pueden existir bloqueos que a mí me impiden experimentar y vivir este amor. Todo esto, el desorden, la desobediencia, el libertinaje, pues, trajo como consecuencia la pérdida del orden y de la armonía, como les comento, por la cual Dios nos había creado en un inicio. En el libro del Génesis podemos leer que el hombre quedó fuera del paraíso. Dios nos había preparado, hermanos, un paraíso hermoso, todo para nosotros. Sin embargo, ¿qué prefirió el hombre? ¿Qué preferimos nosotros? Pues, preferimos un placer momentáneo. A tener la plenitud eterna, preferimos un placer momentáneo. El hombre, dice, quedó sujeto a temores, quedó sujeto a angustias, a envidias, a odios, y todo por esto mismo, por no dejarnos amar por Dios. Aquí les voy a compartir, hermanos, una cita bíblica, que nos, en ella podemos contemplar muy bien esto, que les estamos compartiendo sobre el pecado. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, que nos dice, Me dejaron a mí manantial de aguas vivas para hacerse aljibes agrietados que no pueden retener el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esto nos tiene que llegar a nuestro corazón. Hermano, hermana, Dios te ama. Dios te ama. Y te ama con su amor que es personal, con su amor que es fiel, con su amor que es incondicional, con su amor que es eterno, con toda su misericordia. Dios te ama. Dios te ama. Pero, ¿cuántas veces no hemos estado cegados? O estamos preocupados por otras cosas del mundo que creemos que es lo mejor para nosotros, y hacemos a un lado este amor. Este amor de Dios está con nosotros, y nosotros optamos por cosas momentáneas, por cosas que se acaban. Y hoy, en la actualidad, lo podemos ver manifestado en muchas situaciones. ¿Cuántos jóvenes están prefiriendo ideologías, están prefiriendo a su conveniencia, o incluso nosotros, desde nuestra experiencia personal, porque esto lo tenemos que vivir? Yo no puedo juzgar a mi hermano sin antes juzgar mi vida. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con este amor que Dios me está dando? ¿Realmente me estoy dejando amar por él? ¿Estoy aprovechando este amor? ¿O quiero yo vivir a como yo quiero? ¿Vivir haciendo mi voluntad? Todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Las guerras, los conflictos, el odio, tanta envidia, tanta violencia. Yo les pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que eso sea culpa de Dios? ¿Creen ustedes que todo el hambre, que toda la pobreza sea culpa de Dios? Porque yo, al menos yo sé que ustedes también, porque lo he escuchado mucho, a mí me han compartido y me han preguntado, bueno, y si Dios, si el Dios en el que crees es un Dios tan poderoso y es un Dios tan grande, ¿por qué no acaba con el hambre? ¿Por qué no acaba con las guerras? ¿Por qué no acaba con la injusticia? Y entonces, ¿ustedes creen eso, hermanos? Yo se los pregunto, quizás no podemos interactuar, ¿verdad? Pero sí lo podemos reflexionar. ¿Crees tú que esto sea culpa de Dios? Cuando Dios nos creó en esa unidad perfecta, cuando Dios nos creó en esta armonía plena, esto que estamos viviendo no es culpa de Dios, es culpa de la desobediencia del hombre, es culpa de que nosotros hemos apartado su amor, hemos apartado su voluntad, la hemos arrumbado en un rincón. Tienes al manantial de aguas vivas aquí y estás prefiriendo una jarra rota que no puede retener el agua. En donde estamos, si seguimos, hermanos, por el camino del mundo, no vamos a encontrar la felicidad únicamente en Dios, únicamente en su amor y en su misericordia. Somos capaces de vivir en plenitud. Porque Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres y nos hizo con esa capacidad de razonamiento y nos dio una inteligencia para poder comprender nuestras acciones. Entonces no queramos echarle la culpa de todo lo que está pasando. Son consecuencias de nuestras acciones. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de orden y es un Dios de plenitud. Lo que estamos viviendo en la actualidad es consecuencia de nuestras acciones, de nuestras decisiones, de nuestra concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? La inclinación que tenemos al pecado. Pero así como tenemos una inclinación al pecado, hermanos, al ser creación de Dios, también está dentro de nosotros esa esencia, ese deseo de buscarlo. Pero aquí hay un problema. Porque muchas veces lo buscamos. Cuando nosotros nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, ese vacío existe porque estoy lejos de Dios, lejos de mi Creador. Es un sentimiento natural. Yo fui creado por Dios y si estoy lejos, pues yo siento esa necesidad dentro de mi ser, aunque sea muy, muy dentro, pero la experimento, esa necesidad de estar con mi Creador. Pero ¿qué pasa aquí? Que muchas veces nosotros nos vamos por un lado equivocado. En esta búsqueda de la felicidad y de la plenitud y de llenar ese vacío, no buscamos en los lugares correctos. No busco acercarme a Dios. Puedo vivir renegado con Dios, renegado con su amor y me voy por otros caminos. Podemos irnos por falsas religiones, falsas ideologías, que lo único que hacen es confundirnos, que lo único que hacen es apartarnos del verdadero camino. Nos podemos ir por otras filosofías, por el mero intelecto, muchas veces también por el querer conocer y saber y ya, y hasta ahí. Y no profundizo más en mi espiritualidad. No busco, no busco verdaderamente un Dios, sino busco mi pura vanagloria. Podemos también caer en prácticas ocultistas. Y no precisamente, hermanos, necesitamos vivir así una religión totalmente ocultista, sino en prácticas, en prácticas que a lo mejor para ti o para mí ya se nos hacen comunes de ver, como la adivinación, la magia, el horóscopo, entre muchas otras, y nos van apartando más de Dios porque estamos buscando esta felicidad que únicamente encontramos en Dios, la estamos buscando en otros lugares que nada que ver. Y cuando nosotros vivimos y practicamos esto, y vivimos esto, pues quedamos totalmente apartados de Dios. Que ojo, Dios no nos deja de amar. Sabemos que el amor de Dios jamás se acaba. Sin embargo, estas prácticas, estas actitudes van cerrando nuestro corazón y nos impiden experimentar verdaderamente esa plenitud que Dios ya tiene preparada para nosotros. Pero como todo es decisión propia, Dios no te va a obligar a nada. Y si tú prefieres desperdiciar esta agua viva que Dios te está otorgando por caminos humanos, caminos temporales, y que al final de cuentas nos dejan más vacío, pues es una decisión propia. Y hermanos, esto, como todo lo que les compartimos, pues nace desde una experiencia. No es que se los inventemos. No es que ahora se nos antojó compartirles esto y ahí vamos. Esa es una experiencia. Si nosotros no tuviéramos esa certeza y esa confianza de que el mensaje que estamos compartiendo es el mensaje verdadero y es el mensaje de Dios, pues claro que no lo haríamos. Desde una experiencia personal te puedo compartir que en ningún otro lado vas a encontrar esa felicidad que en Dios encuentras. Y que muchos te van a decir que es puro adoctrinamiento y que nada más te están lavando el cerebro, pero no es cierto, porque todo nace desde una decisión personal. Nadie, o al menos a mí, desde mi experiencia, nadie me obligó a tomar una decisión. Nadie me obligó a tener que dejarme amar por Dios. Sin embargo, Dios tocó a la puerta de mi corazón y muchas veces no le abrí. Quizás es tu situación. Yo muchas veces, Dios estuvo tocando y estuvo tocando mucho tiempo. Y yo decidí a no abrirle, pues. Me daba igual. A lo mejor podemos vivir en nuestra vida cotidiana y sí, conocemos de Dios y a lo mejor hasta servimos a Dios, pero nuestro corazón no está verdaderamente esto. Nuestro corazón llevamos una vida de tinieblas, una vida de pecado, rechazando el amor de Dios. Porque quiero vivir todavía con este apego, no quiero soltar este apego a las cosas del mundo. Entonces, esto, hermanos, esto es el pecado. El pecado. Una vez sabiendo que Dios me ama, rechazar este amor. Hermano, tú ya conoces este mensaje. Tú ya conoces. Ya conoces este amor. Ya has escuchado. Si escuchaste estos temas, te lo digo. Te lo dijo la hermana y te lo comparto. Yo Dios te ama. No busques la felicidad en otro lugar que no sea Dios. Y te lo comparto desde mi experiencia. En Dios está la plenitud. En Dios y en nadie más está la plenitud. Hermanos, meditemos en esto. Meditemos en qué actitud hemos tomado ante este mensaje. Si realmente lo he valorado o simplemente pues es totalmente paralelo a mí. Nada que ver. Dios nos ama. Yo tomo esta decisión. Yo al sentir este vacío pues puedo buscar una solución, una alternativa en cualquier otro lado. Pero únicamente en Dios y en su amor es donde vamos a ser verdaderamente felices. Porque para eso fuimos creados. No fuimos creados para ser un objeto. No fuimos creados para ser objeto de placer, objeto de burla, objeto de hacernos menos. Fuiste creado con una dignidad, con una libertad y con un nombre. Y con ese nombre Dios te está llamando. Pero tú tomas una decisión si le abres o no. si nosotros nos seguimos en este deseo de permanecer en nuestra vida de pecado pues Dios no va a intervenir. Dios no te va a obligar, no te va a voltear la cabeza para que te vayas caminando hacia otro lado. Yo decido si me dejo o no me dejo amar por Dios. Pero estemos conscientes que Dios nos creó en una unidad perfecta. Entonces todo lo que sucede en el mundo, todo el mal no es por Dios. No es castigo de Dios tampoco. No es que Dios se enojó y ya nos está castigando. No. Es consecuencia y tenemos que aprender a ver hermanos que todo esto es consecuencia de nuestras propias acciones. Entonces meditemos. Meditemos en este mensaje. El desorden no es de Dios. Dios nos creó para ser felices. y tú hermano hermana así como yo tomamos la decisión si queremos permanecer en nuestra vida de comodidad porque cuando Eva comió del fruto se le hizo agradable a la vista. Entonces pues nosotros nos podemos dejar llevar mucho por esto. Puede darse la situación en que pues estoy viviendo mi vida de pecado y en un momento pues me parece agradable en un momento me parece cómoda podemos decirlo en esta palabra ¿no? en esta comodidad sin embargo no fuiste creado para eso fuiste creado como hijo de Dios eres hijo de Dios y Dios quiere que tú seas feliz sin embargo lo repito lo repetiré muchas veces porque es la realidad y es el mensaje de Dios cada quien sabe si nos dejamos seducir por el enemigo ni que si lo que nos va a mostrar puede verse atractivo pues claro les pregunto hermanos el pecado eso no es atractivo pues claro que sí si no tan fácil sería dejarlo que nos va a costar pues nos va a costar pero Dios te creó en una unidad y para que seas feliz entonces dejémonos amar por Dios y resumamos el pecado en esto si yo no me estoy dejando amar por Dios quizás es porque estoy llevando mi vida de pecado y mi vida de oscuridad una vida del mundo y como les dije pues esto nos deja al final con este vacío en ningún otro lado vamos a encontrar la plenitud más que en el amor de Dios y bueno hermanos pues vamos a terminar este este tema esta enseñanza este mensaje de Dios con una oración si a ti te ayuda a cerrar tus ojos ahí en tu casa desde donde estás viendo este video pues puedes hacerlo y reflexionemos hermanos sobre este mensaje que acabamos de recibir y en lo profundo de tu corazón medita si realmente mi vida hasta ahora ha sido una vida de plenitud si a lo largo de mi vida hasta ahora me he dejado amar por Dios o si he rechazado este amor prefiriendo mi vida de pecado mi vida de tinieblas solo tú hermano o hermana conoces lo que hay en tu corazón solo tú y Dios conocen el verdadero deseo de tu corazón así que no tengas miedo si has llevado una vida apartada de este amor este amor perfecto de Dios no tengas miedo Dios no te deja de amar Dios ama a todos sus hijos sin embargo aborrece el pecado tú tienes una dignidad con la que fuiste creado porque Dios te hizo para que fueras feliz no permitas que nada ni nadie te hagan sentir que no mereces dice Dios en su palabra un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias si hasta este momento has llevado una vida de pecado ya estás cansado o ya estás cansada pídele a Dios que te renueve dile ya no quiero ser igual Señor reconozco que mis acciones me han apartado de ti pero ya no quiero porque hoy sé que únicamente en tu amor puedo encontrar esta felicidad solamente en tu amor y en nadie ni nada más ayúdame Señor renuévame con tu amor pero recuerda hermano o hermana que Dios no actúa si tú no se lo permites esto tiene que nacer desde nuestro corazón un deseo de renovarnos de reconocer que ya estamos cansados que hemos intentado en muchos otros lugares en muchas otras alternativas y nos han dejado con un vacío más grande aquí está el amor de Dios pero necesitas dejarte amar por él necesitas tomar una decisión y dile Señor renuévame 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 Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame 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 Y todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitaba ser ti. Necesitaba ser ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, hermanos, por esta ocasión es todo. Les seguimos recordando y les seguimos invitando para que no se pierdan las siguientes enseñanzas. Todas llevan un orden. Ya vimos, el primero fue el amor de Dios. En esta ocasión, el segundo es el pecado. Y así nos vamos a ir. Entonces, les invitamos para que no se los pierdan. Participen en cada uno de ellos. Y pues cada uno lo llevemos a la vida. Porque no se trata nada más de escuchar y de aprender. Sino de vivir. Y ser conscientes. Entonces, pues ahí nos vemos. Que Dios les bendiga abundantemente. Y vivamos este mensaje que Dios nos ha compartido. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!